El 5 de octubre de 1988, los chilenos y chilenas salieron de sus casas para derrotar a la dictadura civil militar en las urnas. ¿Dónde estabas ese 5 de octubre? ¿A quiénes acompañaste a votar? ¿Qué hiciste durante los días de campaña previos al plebiscito? El 5 de octubre estaba participando como chasqui en el Estadio Nacional. El encargado local nos pasaba la información a nosotros y nosotros la entregábamos en una de las casas donde se había montado el sistema de recuento paralelo de votos. Yo creo que uno se sentía como importante de alguna manera que estaba participando. Yo tenía 17 años en ese momento y por lo tanto no pude votar. Permitió que alguna mucha gente que no creía de alguna manera pudiera volver a creer que sí se podía. Envíanos tus fotos, textos o mándanos un video en formato selfie contándonos tu experiencia. Con ese material haremos un ejercicio de memoria de rescate y que preserve este triunfo de la ciudadanía. 30 años más con un futuro con todos.